Bueno, vamos con la información de lo que está sucediendo en India. Dos trenes de pasajeros se descarrilaron este 2 de junio en ese país. Es un siniestro que ha dejado cientos de muertos y heridos. Según el último reporte oficial, se han contabilizado, escuchen esto, 233 personas muertas y cerca de 900 heridas. Esto es una tragedia de grandes magnitudes. Sin embargo, se ha indicado, y esto es por eso lo grave, que estos números, que son personas, no es definitivo y seguirán subiendo en las próximas horas, que es lo que ha estado sucediendo, de hecho. De acuerdo con la agencia Prestos of India, que es la más grande del país asiático y que cita reportes oficiales, los hechos ocurrieron cerca del poblado Bajanaga, en el distrito de Balasor, en el estado de Odisha, al este del territorio. El Ministerio de Ferrocarriles de India ha señalado que entre 10 y 12 vagones del Coromandel Express se descarrilaron y los escombros cayeron en una vía contigua y golpearon otro tren que viajaba en dirección contraria. Tres vagones de este segundo tren también se descarrilaron. El primer tren iba rumbo a la ciudad de Chennai y el segundo se dirigía a Jaura. Hasta el momento no se ha determinado la causa de este siniestro, pero ya hay una investigación en curso. Autoridades de Odisha informaron que entre 500 y 600 rescatistas han sido desplegados en la zona junto con 50 equipos médicos, 200 ambulancias y 40 autobuses para transportar a los sobrevivientes a las localidades más cercanas. Por supuesto, las actualizaciones este fin de semana a través de las redes sociales de NMAS. Gracias. 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 Gracias.